LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Lunes Inspiradores, hoy en una nueva semana donde tendremos ocasión de nuevo de aprender gracias a las invidadas y invitados que nos acompañan. Hoy hablaremos de uno de aquellos conceptos, en este caso un concepto compuesto como es la zona de confort. Todos sabemos de qué va esto de la zona de confort, todos sabemos lo que es difícil salir de ella e intentar de alguna forma romper barreras, estereotipos, innovar, ser disruptivo, todos estos palabras que de alguna forma u otra seguro que os han llegado y que aquí en Lunes Inspiradores como siempre tratamos ya no solo de averiguar sino también de aprender y tomar buena nota y buen uso. Hoy hablaremos de un libro que se llama No salgas de tu zona de confort, unas ideas transgresoras para el nuevo liderazgo y lo haremos con su autor que es Juan Ferrer pero antes nos acompaña como siempre David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, oye, con ganas de ver esta idea de no salir de la zona de confort que es verdad que la escuchamos y él nos lo cuenta en el libro pero a veces también está bien encontrar esa zona de confort. Ahora, aparte, pues Juan también nos hablará de gestión del cambio, ¿no? De cómo mejorar el liderazgo, las organizaciones. Seguro que va a ser una gran ocasión para aprender. Desde luego y aparte como siempre, ¿no? Esa sensación de oye, no salir de la zona de confort porque la zona de confort es como algo, ¿no? Quizá algo viciado, algo negativo y ni mucho menos. Oye, si la zona de confort está bien, pues oye, pues mejor prepararla como toca y gracias al libro de nuestro invitado, como decíamos, Juan Ferrer. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien y ansioso o deseoso de responder a las preguntas que seguramente de forma secreta se han preparado. Sí, la verdad es que cuando lo hacemos siempre, lo que hacemos es primero mirar todos los rincones, que no haya micros ni cámaras. Y luego, evidentemente, no, lo hacemos con toda la ilusión, solo faltaría porque esto sí, inspiración, pero sobre todo lo que genera este podcast cada lunes es ilusión, sobre todo a las personas que les toca estar aquí, con la enorme suerte de charlar con vosotros. Pero, como decíamos, antes de descubrir, pues evidentemente, cómo son los lunes de nuestro invitado, vamos a saber cuál es el reto líder que nos plantea David Tomás esta semana. David, por favor. Venga, hoy vamos con una frase ya famosa porque la hemos usado más de una vez. Eleanor Roosevelt decía que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Así que esta semana el reto líder consiste en identificar si en algún momento te sientes inferior y analiza el por qué. Y sobre todo no dejes que esto pase. Yo te propongo que hagas un listado escrito, si puede ser, de todas las cosas positivas que tienes y verás cómo te darás cuenta de que son muchas más de las que te hacen sentir inferior. Así que esta semana hagamos caso a Eleanor Roosevelt y a ver qué tal. Voy a decir que la última vez que hice una referencia a Eleanor Roosevelt, hubo en este caso una de nuestras seguidoras que miró el vídeo en YouTube y confundió el reto líder con la entrevista. No tiene nada que ver, una cosa es el reto líder, la otra es la entrevista. En ese caso la persona se sintió mal porque confundió los dos conceptos. Y una cosa es el reto líder y otra es la entrevista. En este caso hablaremos de un tema menos polémico. En ese caso hablábamos de la gestión del dolor y vivir con dolor crónico. En este caso creo que el tema será menos polémico. Pero me ha recordado que mi última intención era ofender a nadie con el reto líder. Jamás, jamás. En eso sí que evidentemente a todos y todas los que nos seguís cada lunes desde hace ya siete temporadas, nada más y nada menos, ya sabéis que aquí no hay maldad alguna, sino ganas, ganas y humildes ganas de aprender y de inspirarse gracias a las invitadas y invitadas que nos acompañan. Y evidentemente a veces hay esas confusiones, pero siempre son en ese aspecto, para aprender y para bien. Así que oye, queda más que entendido. Y si conseguimos traer a Eleno Roosevelt, pues te imaginas, ¿no? Imagínate aquí haciendo una entrevista con la Ouija. Bueno, bromas aparte, va. Vamos a saber cómo son los lunes de Juan Ferrer. Juan, ¿qué es para ti un lunes? Para mí el lunes es la oportunidad de poner en marcha los sueños que estoy fraguando el fin de semana. En ese descanso que muchas veces no sabemos tener, cuando conseguimos parar, a veces el cerebro se pone a soñar y a crear, y el lunes es cuando me pongo en marcha a conseguir todo lo que he estado pensando el fin de semana. Con lo cual, es producido gracias a que con los años he intentado hacer lo que me gusta y como decía Confucio, cuando trabajas en lo que te gusta, deja de ser trabajo. Entonces el lunes es la oportunidad para arrancar y hacer los sueños que uno ha estado fabricando. Qué maravilloso y cuánta razón tenía Confucio en tantas cosas también. Era un señor que pensaba mucho y las acertaba unas cuantas. Pero sí que es verdad, y como decíamos, yo creo que David va a tocar preguntar qué es para ti un fin de semana, porque realmente los lunes son maravillosos de nuestras invitadas e invitados, en los que, como decía bien Juan, se fragua toda esa recopilación de energía para que el lunes sea lo más efectivo y feliz posible. Así que, oye, vamos a tener que empezar. Oye, ¿cómo es para ti ese fin de semana para preparar ese lunes que agarramos todos ya con ansias? Así que, oye, qué maravilla. Nos quedamos con los lunes de Juan Ferrer. Pero ahora sí, pues toca saber la trayectoria de nuestro invitado hasta, evidentemente, también descubrir su libro No salgas de tu zona de confort. Ideas transgresoras para el nuevo liderazgo. David, adelante. Venga, vamos allá, Juan. Nos gusta empezar, pues, por el tipo de educación que recibiste, por las ideas que tenías de joven, ¿no? Tú estudiaste la Complutense, no sé si estudiaste economía, si estudiaste... Económica y empresariales, ¿no? Pues cuéntanos un poco esos primeros años tuyos y el tipo de valores que acabaron creándote, pues, esto, ¿no? El carácter y el éxito que tienes a día de hoy. A ver, yo pertenezco a una generación o a un grupo de personas que a veces no tenemos clara una vocación y vamos en el formato a cierto error. Cuando estudias económica, había... Fue una época donde se buscaba tener éxito a través de ser un alto ejecutivo y demás. Incluso lo combiné con estudios de Derecho en la UNED. Y lo que intentaba era alcanzar esas posiciones, pero con el tiempo te vas dando cuenta que a lo mejor, llámese una voz interior o circunstancias, vas diciendo por dónde luego encaminarte. Yo envidio mucho a la gente que tiene una vocación porque automáticamente enfoca recursos en ello. Y en mi caso fui probando, fui director financiero de empresas, gerente de otras, hasta que descubrí una frase que incluso cito en el libro. Lo duro en la vida no es que te vaya mal, sino que te vaya bien en lo que no te gusta. Y a mí me iba bien en lo que no me gustaba. Era un exitoso fracasado. En el sentido de que tenía reconocimiento, me pagaba muy bien, pero no me gustaba lo que hacía. Y eso me hizo repensar y suicidarme profesionalmente arricándome en algo que no se conocía en España, que mis amigos y familia pensaban que estaba loco, pero a lo mejor estaba más cuerdo que mucha gente que luego despertó con la crisis del 2008, etcétera, etcétera. Entonces empecé con Económica y luego seguí formándome. Porque mencionabas tu familia, ¿qué tipo de educación te dieron? ¿Qué valores, qué mensajes recuerdas de cuando eras pequeño? Bueno, yo creo que en una parte recuerdo que no fue buena porque recuerdo llegar con 10 sobresalientes y un notable y me preguntaban por qué el notable. Lo cual generó una cierta infelicidad y una enorme exigencia que luego he tenido que regular. A veces el exceso de exigencia te quita disfrute y cuando no disfrutas tu talento se ve limitado. Entonces tuve que aprender a liberarme de esa presión que yo me implicaba. Pero los valores fueron el esfuerzo. Si hoy no quieres cenar lentejas vas a desayunar lentejas y si no quieres desayunar lentejas vas a almorzar lentejas y vas a cenar lentejas. Y estuve dos días sin comer porque no quería comer lentejas. Y lo digo como casuística pero también como un ejemplo donde hay que valorar las cosas, sobre todo el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la persistencia, la generosidad y bueno, creer en uno mismo. Y luego tuve que aprender a no castigarme por un pequeño fallo y saber disfrutar de los logros. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo aprendiste a no castigarte por los fallos? Pues tuve una conversación con mi padre con 19 años donde le dije me encanta decepcionarte porque posiblemente destruya los sueños que tú has construido sobre mí pero empezaré a construir los míos propios que serán mejores o peores pero son míos. Ese momento tan duro donde uno rompe ese cordón umbilical para generar su propia autonomía y su propia madurez para mí fue determinante y ahí empecé a marcar el guión de mi vida y a ser el guionista, valga la redundancia, el director y el actor de mi propia película y no la que otros querían forjar sobre mí. ¿Ahí estabas estudiando tú en Madrid ya por tu cuenta o estabas con tu familia? Eso ya fue posterior cuando tomé el nuevo derrotero de a qué dedicarme dejando posiblemente una carrera como financiero y decidiendo ser coherente con un sentimiento que era volcarme a ayudar a los demás pero dentro de mi profesión y dentro de las capacidades que la vida me había dotado. Oye, entonces acabas la carrera, empiezas en el sector financiero y entiendo que vas prosperando. ¿Cuándo notas que aquello no es para ti y dices tengo que cambiar y cómo decides orientarte pues justamente a temas que tienen que ver con el liderazgo, con la gestión del cambio, con las personas? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, la transición fue que no me gustaba mi trabajo como director financiero, echaba de menos el conectar con las personas, dejé ese trabajo muy bien remunerado y pasé a otro donde me pagaban muy poco pero desarrollaba esa parte de conexión con personas, gerente de una institución cultural, de allí me echaron la persona que me echó un día la vi cruzando por un paso peatones, pensé atropellar y luego dar marcha atrás pero luego me di cuenta que tenía que agradecer a que gracias que me había echado yo podía emprender mi camino y ahí me volqué en una cosa que en aquel momento se llamaba coaching, nadie lo conocía en España, se reían de mí por ello, hoy en día se siguen riendo por otras cosas pero en aquel momento se reían y yo descubrí una frase que escribí un día en un bar que era cómo puedo vivir de ayudar a los demás y no precisamente en una ONG que también lo hacía sino también profesionalmente, dedicando a gente que está dormida y yo el primero y a veces despertando a los demás uno se despierta y entonces empecé la parte de formador siendo coach y luego ya pues lo he ido dejando y lo he enfocado más a consultor en la gestión del cambio con el libro que ustedes han comentado. Sí, oye y ese momento en el que te encuentras haces una apuesta profesional y te acaban despidiendo ¿cómo digamos te vuelves a levantar? ¿qué pensabas para tener esa capacidad de volver a levantarte y tirar adelante? Sí, no me tenía que levantar al contrario coach me echan es cuando empiezo a volar donde estaba hundido era en el artículo trabajo por toda una serie de limitaciones y una concepción creo que antigua de lo que es una organización y como dice Simon Sennig el autor del Círculo de Oro no vendas a quien te quiere comprar sino vende a quien cree en lo que tú crees entonces eso me permitió ser coherente y sobre todo sufrí mucha presión por parte del entorno porque decían tienes una formación académica un bagaje profesional un reconocimiento y lo tiras todo por la borda bueno soportar esa presión lo conseguí pidiendo un periodo de tiempo donde nadie me juzgara ni me criticara me dejaran hacer mi camino y si tras un periodo de tiempo en este caso fueron seis meses no conseguía definir mi rumbo y mi propio sostenimiento pues bueno pues tomaría el rumbo que yo determinara pero al final ha salido bien y como dice en el Hotel Marigol si al final todo sale bien y si no sale bien es que no es el final es que no es el final exacto oye pero la tenías ya familia en ese momento o sea tenías padres, madres y todo el entorno vale en familia de la vale vale con lo cual bueno no lo decía por la presión al final si tienes también pues esto pareja hijos a veces uno tiene una posición unos compromisos económicos que hacer estos cambios pues puede resultar puede resultar complicado muy complicado y sobre todo creo que la reflexión que comenta David es muy importante entre más tarde uno decide ser coherente y tomar su rumbo hay un mayor coste y por lo tanto un mayor riesgo también es verdad que hay que hacerlo con estrategia y con inteligencia en el sentido de bueno vamos a ver un plan B generar un colchón para generar ese cambio pero en mi caso fue yo solo y conmigo mismo con lo cual pues tuve menos carga y pude correr ese riesgo me ha llamado la atención lo que decías de las personas que están dormidas que también lo mencionas en el libro no hablas de no sé si hablabas de liderazgo dormido o ahora no recuerdo exactamente como lo llamas pero no sé si esta es una una pandemia que tenemos en la sociedad de que muchas personas viven un poco pues esto no sé si medio zombies pero vas pasando el día y no no te preguntas nada no miras si estás feliz tú que haces gestión del cambio y que has hecho mucho coaching ¿qué les dices a estas personas que van pasando y que en realidad no se sienten bien y yo creo que es entrar en una espiral negativa al final te acaba yendo todo peor porque no haces lo que tú lo que a ti realmente te llama la atención hombre yo creo que hay mucha gente que huye hacia adelante incluso con la propia espiritualidad no quieren enfrentarse a a determinadas decisiones o a determinadas vocaciones o a determinados traumas que tienen que curar ¿cómo lo hago? pues a veces la propia vida cuando llegan a mí muchas veces que la vida ya les está hablando les está golpeando puede ser una enfermedad la muerte de alguien un despido cualquier circunstancia o un cierto vacío cuando uno se adelanta a todo ello porque de manera cuando uno es joven se da cuenta de que hay una voz interior que le dice por aquí no y por aquí y no sé a dónde ir pero por aquí no lo es pues despiertas más de forma más temprana incluso cuando veo a jóvenes que lo están pasando mal digo no te das cuenta que son las agujetas de la vida la vida te está entrenando si sabes pillar ese mensaje vas a sufrir menos en el futuro entonces cuando hablamos de líder dormido si quieres luego entraremos habría que definir que ser líder pero sobre todo es que cuando preguntamos que ser líder todo el mundo responde de liderar a otros pero somos líderes de nosotros mismos soy líder de mi propia vida y ahí es cuando está ese liderazgo que se duerme pero también en las organizaciones hay mucha gente con un potencial de liderazgo brutal pero el sistema lo castra lo duerme y al final por sobrevivir pues la gente acaba durmiendo oye decías esto que en tu libro no de no salgas de la zona de confort hablas del liderazgo no del liderazgo de uno mismo hacia los otros ¿qué es para ti el liderazgo? mire me ha costado mucho ese año David entender esto porque cuando uno pregunta qué es el liderazgo lo preguntas a 50 directivos a 25 personas a cualquier tipo escuchas opiniones diferentes contradictorias y todas equivocadas y sobre todo porque hay una razón cuando se le pregunta qué es el liderazgo la gente te dice cómo liderar no te dicen qué es el liderazgo entonces ¿qué es liderar? liderar es impulsar el cambio impulsar el cambio punto ¿esto qué significa? liderar es mover a la gente de A a B significa cambiar la forma de pensar de hacer de trabajar pero es cambio si no es gestión y a partir de ahí entran la posibilidad de ser líder de ti mismo y también a lo mejor de liderar a otros yo parto de que todos tenemos que ser líderes en una organización en tu propio ámbito el CEO siendo líder como CEO pero el conserje siendo líder como conserje y el contable siendo líder como contable cuando damos esa posibilidad surge una responsabilidad con nosotros mismos y con la organización y a partir de ahí puedes cambiar una organización para volverla mucho más rápida y más ágil si escuchas ese liderazgo innato que hay en todo el mundo yo hay un tema que cuando veo una charla hablo de los perfiles A en una empresa esa persona que se desenvuelve muy bien en su tarea que consigue los objetivos que va más allá y aquí hay diferentes concepciones hay gente que piensa perfil A perfil B perfil C D y podemos seguir así en el abecedario pero yo soy de los que piensa que todo el mundo es un A pero no para todos los puestos de trabajo es decir yo soy un A para temas de marketing de innovación de tecnología y soy un B o un C para temas de contabilidad ¿lo puedo hacer? sí pero hombre no lo voy a hacer muy bien y voy a sufrir y siempre hay una pregunta que hay gente que me dice no pero es que en una empresa no puedes tener solo A tienes que tener A tienes que tener B tienes que tener C ¿tú qué piensas de esto? o sea ¿puede una empresa solo tener A? a ver cuidado sé por dónde me está llevando un equipo de fútbol no puede tener todos goladores o todos porteros porque entonces no va a funcionar tenemos que ver tantos conocimientos como como propios donde cada uno se encuentra cómodo hay una metodología muy interesante los roles de Belvin se habla de nube roles para un equipo de alto rendimiento hay gente que es muy creativa pues llévalo al departamento de marketing hay gente que es muy impulsora bueno permíteles sacar proyectos hay gente que es muy relaciones públicas pues llévalo al departamento comercial hay que saber colocar a cada jugador en su localización para que desarrollen ese potencial y ese talento y ese talento por lo tanto pero eso no quita para que cada uno sea líder en marketing en comercial en recursos humanos y demás si yo primero coloco al jugador para que desarrolle su talento ahora cuando está en su posición le toca ser líder primero de sí mismo y segundo de qué puedo hacer yo por mi organización eso es el liderazgo yo que puedo cambiar la forma de trabajar la comunicación la transparencia etcétera vale no es que es compatible lo que estamos diciendo los dos o sea yo creo que una empresa debería aspirar una organización a que todo el mundo sea una pero cada uno en su posición lo que decías oye el que es muy bueno en marketing el que es más creativo y va a hacer los mensajes o lo que sea el que es más operativo y es una persona que no se equivoca nunca es poner cada uno lo que decía Jim Collins subirte al autobús y sentarte en la silla correcta pero es que yo me encuentro con gente que me dice no es que yo no puedo contratar solo A yo tengo que tener personas que son mediocres Bs o Cs y yo discrepo yo creo que uno debería aspirar a que cada uno sea una en la posición que le toca tendría que entender qué entiendes tú porque muchas veces muchas discusiones son por las palabras y si no sabemos qué significan entonces ahí nos perderemos yo entiendo por A y perdón si aquí no tengo conocimiento es una actitud yo quiero gente por eso el segundo capítulo del libro es no busquemos empleados felices yo no quiero gente feliz porque hay mucho parásito feliz en las empresas quiero gente apasionada y apasionada en cada puesto de trabajo entonces si si me hablas de A como una actitud yo quiero a todo el mundo con esa actitud ahora tendrás capacidades para una cosa o capacidades para otra sí es la actitud y la capacidad es decir que sea alguien capaz de hacer más que la media es decir que esté por encima si puede ser en el percentil 10 pues mejor que mejor ahora que mencionabas este es un punto sí que me llamó la atención del libro que coincido contigo es decir al final tener gente muy feliz pero que no es capaz de hacer nada o al revés que se aprovechan del trabajo de los otros pues yo creo que a la larga hace que el global no sea feliz es decir puedes tener una persona feliz pero si se aprovecha del resto pues los otros no van a estar felices y me gustaba que lo compaginas hablabas de los OKR los OKR tener objetivos saber hacia dónde queremos ir yo estaba un día con una persona también que le gusta mucho ese tema y me decía oye es que al final esa felicidad laboral también es conseguir esos objetivos es decir forma parte de la felicidad laboral el que tú consigas cosas y te sientas mejor bien a ver alcanzar el éxito no es reconocimiento el éxito es alcanzar las metas que nos ha fijado y sin duda el logro da mucha satisfacción cuando hablamos de felicidad es porque como decía conozco muchos parásitos en las empresas muy felices muchos sindicalistas liberados que no tienen actitud colaborativa o jefes acomplejados con un ego enorme que son felices humillando o controlando o haciendo sentir el poder y son felices por lo tanto yo lo que abogo es que todo el mundo sea apasionado porque incluso en la dificultad en la dificultad o en la infelicidad la gente apasionada acaba también encontrando esa satisfacción cuando uno ve a un emprendedor yo he visto y trabajo con emprendedores a veces lo están pasando mal pero se le ve felices ¿por qué? porque están apasionados con su sueño entonces y tienen un propósito ¿no? tienen algo que quieren conseguir exacto entonces yo quiero y creo que es la responsabilidad de las organizaciones porque cuando la gente entra a una organización entra con muchas ganas con mucha motivación ¿qué hacemos para empezar a vaciarse ese apasionamiento o ese tipo de de fuerza con la que empiezan? esa es la autocrítica que tienen que hacer las organizaciones hoy en el libro también hablas te haces la pregunta de si sabemos motivar y dices que la realidad nos dice que no es decir que no no sabemos motivar en las organizaciones ¿qué nos falta o que deberíamos cambiar? creo que se ha enfocado la motivación no lo digo yo y creo que aquí es honesto decir que Daniel Pink es un maravilloso libro lo que de verdad nos motiva habla de que hemos la empresa se ha focalizado en la motivación con factores externos y estos factores externos tienen siete perversiones no voy a hablar de todas pero muchas veces yo conozco amigos que han conseguido están motivados por conseguir los objetivos los consiguieron en julio ya dejaron de trabajar ¿por qué? porque todo lo que consigan el año que viene va a ser eso y más vemos también como la motivación por conseguir objetivos externos premios y recompensas puede generar corrupción puede generar manipulación puede generar y podemos coger no solo a deportistas por doping como a empresas que falsifican datos por todo esto o conseguir clientes de poca digamos seguridad financiera simplemente porque yo los consigo y que ya sea el departamento financiero quien tenga que lidiar cuidado con los efectos perversos porque pueden castrar el talento un jugador por ser campeón del mundo puede fallar un penalti ¿por qué? porque le puede la recompensa externa lo que tenemos que trabajar es descubrir tú lo comentaste muy bien por el propósito aquello que te hace dar sentido a lo que estás haciendo tú puedes trabajar para un ONG y no importa lo que hagas el propósito te llena y le da sentido a cualquier tarea y sobre todo nos falta también creo que un poco de madurez para descubrir lo que Mijael Sistein Mijali no sé cómo se pronuncia porque es difícil de pronunciar del fluir de cómo yo hago para convertir mi trabajo en un reto y eso es una responsabilidad personal parte la tiene la organización para colocar como tú decías dónde lo coloco en qué parte del campo y luego está la responsabilidad de cómo yo convierto mi propio trabajo en un reto yo contaba en el libro la visita que tuve a la cárcel de Alcatraz en San Francisco donde había una celda que era absoluta oscuridad durante máximo 19 días y contaba una pequeña historia donde una persona sobrevivió arrancándose el botón de la camisa tirándolo y poniéndoselo a buscar ¿para qué? para evitar autodestruirse con su pensamiento esto es ser líder de uno mismo y buscar los retos donde no los hay para poder sobrevivir o por lo menos tener satisfacción en tareas a veces rutinarias o tareas que no nos gusta sin duda buen ejemplo que compartes en el libro también hablas en el libro del concepto japonés no sé cómo pronunciarlo jidoka o jidoka cuéntanos cuéntanos qué es esto y la verdad es que es un punto muy interesante del libro me fascinó se viene a traducir como detección automática de defectos ¿qué significa? hay que buscar un sistema para que cuando haya un fallo se detecte automáticamente y resolverlo esto lo aplicó el fundador de Toyota ya lo venía de los telares cuando se rompe un hilo hay que detectar rápidamente dónde se ha roto para que no rompa toda la fábrica pues bien lo llevó a Toyota y Taichi Ono uno de sus ingenieros puso un cordón en cada uno de los puestos de trabajo para que cuando un empleado viera que venía algún vehículo defectuoso poder parar si era necesario toda la fábrica ir los ingenieros y resolverlo ¿por qué? porque no se podían permitir el lujo de que ese defecto continuara automáticamente iban a la causa del problema no al síntoma del problema si esto lo trasladamos lo sacamos de una fábrica de coche y lo llevamos a las organizaciones ¿por qué los problemas perduran tanto, tanto, tanto tiempo? ¿por qué no somos capaces de parar y de ir a la causa y resolverlos para que no se puedan producir? y digo problemas de comunicación de confianza de reconocimiento de procedimiento parar la organización para ser más eficiente que va un poco en línea a la cultura que ellos tienen de mejora continua por lo tanto a mí Yidoka hay veces que consigo parar alguna organización llevármelos un fin de semana o una jornada y ahí con la radicalidad del concepto que hablo también de Netflix de tú trabajas para la empresa no para tu jefe con esa radical sinceridad nos podemos poner a trabajar y resolver la causa de los problemas tapar los agujeros y no estar achicando agua como creo que muchas organizaciones dedican tiempo a ello Sin duda Hablas también en ese mismo capítulo del caso de Netflix de esa transparencia radical en el que si tú tienes alguna opinión o hay algo que no estás de acuerdo lo que está mal visto es no decirlo que en muchas organizaciones pasa lo contrario al final no se dice se dice por detrás y acaba generando tensión tú que has hecho tanta gestión del cambio y has llevado a tantas empresas a mejorar ¿qué les aconsejas para ir en esa dirección? ¿qué prácticas les puedes recomendar? Yo lo que me he dado cuenta es que hay que trabajar en el sistema y no en las personas yo puedo coger a un individuo y darle el mejor curso de gestión del tiempo que si el entorno sigue enviando mil correas con copia a todos de nada ha servido ese cambio individual por lo tanto hay que cambiar en el sistema y creo yo el sistema lo veo como tres dimensiones uno metodología de trabajo aquí todos los marcos de trabajo allá hay han supuesto una revolución para quien quiera aplicarlos y bien por lo tanto metodología o marco de trabajo segundo la arquitectura esas pirámides donde la burocracia la información se pierde hay una guerra de egos tremenda y tercero la cultura son las tres palancas por las cuales uno puede tiene que empezar a trabajar y la cultura no se cambia con una convención no se carga no se cambia perdón con un vídeo youtube ni con carteles colgando se cambia trabajando cambiando la forma de trabajar y la propia arquitectura de los equipos si empiezas a hacer equipos multidepartamentales rompes las repúblicas independientes si haces un liderazgo rotatorio donde cada semana uno del equipo se encarga de coordinar al equipo de repente despiertas líderes y sobre todo cambiar el concepto de líder solucionador a servant líder que es un líder que pregunta para activar la inteligencia colectiva es otro formato y otro tipo de cultura que es un cambio difícil para muchas personas que tienen pues esto una trayectoria de hacer las cosas de determinada forma pero es que la sociedad actual te pide este tipo de liderazgos nos quedamos ahora ya sin tiempo esto si no os animamos a todos a leer el libro no salgas de la zona de confort no hemos hablado de la zona de confort pero bueno tenéis ocasión de leerlo en el libro que realmente pues os hará pensar de una forma distinta nos quedaría esto saber a ti Juan quién o qué te inspira yo lo resumo lo de zona de confort es lo mismo confort que conformismo porque mi zona de confort es aprender mi zona de confort es evolucionar la zona de confort de un pintor es pintar y la zona de confort distingamos lo que es el conformismo de la evolución y ambos porque confort significa satisfacción bienestar estar a gusto para uno será la seguridad y para otro será la incertidumbre la pasión descubrir por lo tanto hay tres zonas de confort el conformismo feliz el conformismo infeliz y la zona de evolución por lo tanto invito a que descubran esa cuestión me preguntaba quién me inspira ¿cierto? sí, exacto si con esto cerramos la entrevista es saber a ti quién o quién me inspira a mí quién me inspira es toda la gente que escucho todos los días porque mi trabajo es despertar la sabiduría que lleva la gente y la gente la tiene pero como no se escuchan entonces no fluye cuando les reto con preguntas me dan respuestas que digo wow cada artículo que escribo es fruto de escuchar yo por mí mismo no sería capaz son gente que a veces me dan una lección de vida y digo aquí entonces se activa mi chat GPT interno y entonces puedo son ellos quienes me inspiran fantástico oye pues nos quedamos nos quedamos con estas ideas y sobre todo lo que decías ese rol de escuchar que te viene de esa parte humanista esa parte de coach y seguro que tú dices que cuando escuchas y haces preguntas te sorprendes de las capacidades de las personas Eduard nos quedamos nos quedamos con estas ideas no sé si tienes tú alguna pregunta que quieras hacerle a Juan no no yo me quedo me quedo con la reflexión del saber escuchar eso yo creo que es el mayor el mayor arte que podemos el mayor regalo que podemos dar y eso es es tremendamente complejo pero bueno es algo que con el tiempo se entrena es muy fácil si no queremos tener razón exactamente sabias palabras de nuestro invitado sin duda en la que pues como bien os decíamos os recomendamos su libro y también os recomendamos pues obviamente que le sigáis en sus propias redes sociales para seguir aprendiendo como lo hemos hecho y como hemos tenido la suerte hoy de tener con esta enorme charla aquí en lunes inspiradores así que Juan ha sido un auténtico placer muchísimas gracias cuídate y suerte muchas gracias y que sigan haciendo este trabajo magnífico retando cuestionando y sacando las perlas que todos todos podemos aportar mil gracias y David a ti y que les decimos David a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada lo primero darle las gracias a Juan os animamos además de leer el libro que entréis en su web juanferrer.es donde encontraréis artículos y novedades y podréis estar en contacto con él y luego como siempre os decimos mil gracias por estar aquí acordaros del reto líder esta semana la frase es nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento así que analizar cómo sentís y luego si en algún momento os sentís inferiores buscar todo lo positivo que tenéis que es mucho y veréis como de inferior tenéis muy poquito feliz semana a todos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!